Como usted puede ver en la pantalla, vamos a hablar acerca de Noé, un personaje tan querido de la escritura y que tanto a grandes como a chicos los cautiva por una historia tan interesante que le ha ocurrido. En estos días se ha presentado una película basada parcialmente en la vida de Noé, con algunas distorsiones, una adaptación cinematográfica por ahí no muy ceñida a la escritura y por eso está bueno que nosotros nos acerquemos a la vida de Noé para sacar aquellas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. No sé cuántos de ustedes se reúnen en las casas, en los que nosotros llamamos grupos de vida. A ver, ¿alguno va? A ver, levante alto la mano. Qué bendición, ¿no? Todos los que vamos a las casas, bueno, puede bajar la mano. Y ahí estudiamos un tema, nos bendecimos unos a otros, nos ponemos de acuerdo para orar por nuestras necesidades, un tiempo de bendición bárbara. Todos podemos asistir a una casa y seguramente dentro de las treinta y pico de casas hay una que está cerca de su casa. Así que al finalizar puede hablar con nosotros y le podemos derivar a alguna de estas casas. Y le mencionaba lo de las casas porque nos ha interesado tanto la historia de Noé que con Matías y los pastores desarrollamos una serie de tres lecciones sobre Noé que van a empezar a partir de la semana que viene y va a ver qué bendición que es eso. Si usted no está en una casa, tiene que ir para salir bendecido con estas tres lecciones. Hoy vamos a hablar sobre una verdad, sobre el desafío que nos plantea la vida de Noé, el desafío de una vida que se animó a creer. La historia de Noé es apasionante, para grandes y para chicos, a todos. El barco inmenso, los animales salvajes, la tempestad que se desató, que inundó toda la tierra, la reconstrucción del mundo después de todo eso, impresionante. Cosas tan extraordinarias que casi no podemos creer que sean verdad. Lo que Noé realizó no solo fue una proeza personal, sino que salvó a la humanidad. Gracias a que se salvaron esos ocho seres humanos, hoy nosotros estamos en este lugar. Así que es de suma importancia todo lo que ha ocurrido. Dios le hizo una promesa a Noé, habló con Noé y le dijo que iba a ser algo muy importante. Noé era bien considerado por Dios, dice la Escritura, que Dios tenía buen concepto de Noé, distinto al resto del mundo, que no tenía ningún buen concepto, pues estaba corrupto. Y entonces Dios habla con Noé y le cuenta su plan. Yo no sé usted, pero todos de chicos hemos soñado con ser héroes o heroínas, con salvar el mundo, aunque sea una vez, y hacer alguna acción que quede escrita para toda la historia. Este, no sé, luchó contra un monstruo, cuando somos chicos la imaginación va para otro lado. Cuando somos más grandes por ahí pensamos en otros hechos más modestos, pero nos gustaría hacer algo que valga la pena, ¿no? Por lo cual ser recordados. Algo importante. Yo creo que cuando Dios dijo que iba a crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, es decir, muy parecidos a Dios, había muchas características ahí adentro. Dijo, voy a crearlo muy parecido a mí. Voy a crear los seres humanos espirituales, con capacidad de comunicarse conmigo. Voy a crear a los seres humanos con conciencia, a los seres humanos con capacidad religiosa. Voy a crear a los seres humanos con inteligencia. Voy a crear a los seres humanos con sentimientos, tal como yo soy, quiero que ellos sean. Y tal vez dentro de ese paquete está, voy a crear a los seres humanos con aspiraciones a más. Con ganas de hacer cosas que duren para siempre. Con deseos de hacer cosas buenas. Y eso está grabado en nuestro corazón. Todos nos gustaría de tener la oportunidad a hacer algo que realmente valga la pena. El Señor nos anima a ir adelante, a ir a la cabeza, a no quedarnos. Y Él quiere, seguramente, que hagamos algo realmente valioso. ¿Te gustaría hacer algo realmente valioso? ¿Será posible que Dios desee lo mismo para nosotros? Que nosotros hagamos algo que nadie más pueda hacer, algo especial, algo que pueda cambiar en cierta medida el barrio, el partido, la provincia, el país o el mundo. ¿Será posible que Dios quiera eso? Y lo voy a invitar a leer un pasaje en Deuteronomio 28.13. A ver, seguramente usted tiene Biblia, pero si no, tenemos la Biblia aquí. Y dice así, este pasaje. El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima, no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. ¿No? No, demasiado bueno parece, ¿no? Se lo leo de nuevo. El Señor te hará ir a la cabeza, es decir, adelante, no al final. Siempre estarás en la cima, no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Esto está escrito para todos los que se allegan a Dios, todos los que se acercan a Dios. Aún para los argentinos, que parece que somos los padres del fracaso, ¿no? Que todo nos va mal, no. Está para nosotros, ¿no? Que el Señor nos está dando una mirada de esperanza, de aliento, superlativa. Y a vos, y a mí nos está diciendo, yo quiero que vos seas cabeza, no cola. Y quiero que vos estés arriba, no abajo de todo. Es la promesa que Dios nos está haciendo y es la condición que Él nos está planteando. Fíjese, si esto no estuviera en la Biblia, yo no se lo digo ni loco. Pero como está en la Biblia, yo se lo digo y se lo repito. El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Ninguna vida es común. Todas son especiales. La suya y la mía. Muy especiales. Porque Él las hizo. Y Él no hace nada de descarte. Hace todo especial, todo bueno. Usted, tal como es, Dios lo quiere. Dios lo ama y Dios lo quiere usar para algo. Todos pueden entrar dentro de este plan de triunfo que Dios tiene. Noé era un ser humano, igual que usted y como yo. No tenía dos corazones ni tres cerebros. Era igual. Un ser humano igual que nosotros. Y Dios le planteó un desafío que cambió el mundo para siempre. Lo cambió para siempre. Y Noé se animó al desafío. Pero para eso tuvo que cumplir ciertas condiciones. Y acá se va poniendo interesante el asunto. Hay condiciones para cumplir. Y le voy a, vamos a meternos en la historia de Noé. Vamos a leer un poquito qué es lo que Dios le dijo a Noé. Entonces Dios dijo a Noé en Génesis 6, 13. He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es. Los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y entonces lo que está escrito ahí. Construye una gran barca de madera de ciprés y recubre la conbrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos, tablos, por todo su interior. Haz la barca de, escuche las medidas, 138 metros de longitud, más de una cuadra, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Ahora, deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca. Medio y superior. Confirmaré mi pacto contigo, dice Dios, si haces esto. Así que entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. Mete en la barca, junto contigo, a una pareja, un macho y una hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Ahí se iba complicando cada vez más. Y un poquito más adelante. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para su familia y para todos los animales. Flor de plan de Dios, Dios a Noé. Y Noé hizo todo exactamente como Dios se lo ordenó. Bueno, imagínese, ¿no? Que usted se levantaba hoy a la mañana y dice, tenés un mensaje de Dios. Y usted lo abre el mensaje y dice, tenés que hacer una nave espacial. Porque hacer un barco en esa época es como para nosotros hacer una nave espacial, ¿no? Que mida no sé cuántos estadios de fútbol. Una cosa que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y así le cayó a Noé. Una instrucción muy compleja. Un barco que tenía cubiertas de más de 3.000 metros cuadrados. Impresionante. Tres cubiertas así gigantes. Una cantidad de espacio tremendo. Tenía que buscar un montón de madera. Bueno, un lío bárbaro, ¿no? Ahí le llegó el gran desafío de parte de Dios a Noé. ¿No? El desafío de construir un barco. Y eso era la condición. Noé, vos tenés que construir un barco. Y si vos construís el barco, si vos metés todos los animales y juntás toda la comida, entonces yo te prometo algo. Te prometo que te vas a salvar vos y se va a salvar la humanidad. La condición y la promesa. La condición y el resultado. Esto es algo que se repite en toda la humanidad, ¿no? Condición y resultado. Condición y resultado. A nosotros Dios también nos plantea condiciones. Y la vida se las plantea a usted lo mismo, ¿no? Cada vez que usted toma una decisión, está afectando a su futuro. Hay decisiones que son trascendentales, ¿no? A los más jovencitos, ¿con quién se van a casar? Es una decisión fundamental, ¿no? A las chicas y a los chicos. Uno elige eso y le va a afectar gravemente, no en el sentido malo, sino que va a afectar mucho en todo lo que ocurra a partir de allí. O tener un hijo, o elegir una profesión. Son decisiones trascendentes. Todas las que usted toma, las decisiones de inversión, todo tiene un efecto hacia el futuro. Si usted cumple una condición, va a pasar algo. Si usted no la cumple, va a pasar otra cosa. En la vida hay muchas decisiones importantes. Y todas ellas van a traer consecuencias para nuestro futuro. Con la vida espiritual pasa lo mismo. Lo que usted haga hoy va a tener resultado mañana. Si usted siembra algo bueno hoy, mañana va a tener una bendición. Si usted no lo hace, no la va a tener mañana. No la va a tener mañana. Lo que hacemos hoy tiene mucha importancia para el mañana. Si usted hoy construye una relación con Dios, mañana eso lo va a bendecir. Si usted hoy desestima las cosas espirituales, incluso lo trajeron esta noche obligado, maniatado, le dijeron que iba a venir al cine a ver la película Noé, y ahora se encontró con esto, y de ninguna manera quiere construir una relación con Dios, no espere para mañana una bendición espiritual. Si nos estamos alejando de aquel que da todo lo bueno. De Dios viene todo lo bueno. Si llego a estar y tengo una buena relación con aquel que todo lo bueno da, voy a tener bendición. De otra manera, es muy difícil alcanzar la bendición. Así que Noé tomó una decisión muy difícil, tal vez la más difícil de su vida. Embarcarse, hacer un proyecto que lo superaba. Construir ese barco gigantesco, esa mole. Buscar toda esa madera. Meterse en eso era algo gigante para él. Pero él se animó a decir que sí. Y yo creo sin ninguna duda que Noé se animó al sí porque tenía algo en su interior que era muy valioso. Y eso que tenía en su interior es el condimento fundamental que usted o que yo tenemos que tener para avanzar, para triunfar, para estar en la cabeza y no en la cola, para estar arriba y no abajo. Leemos lo que dice la Biblia. Hebreos 11, 7, dice así. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Recibió una advertencia, la creyó porque tenía fe, la respetó, la llevó adelante y por esa misma fe, él estuvo en lo correcto, fue verdadero lo que él creyó y los otros no recibieron la bendición que él finalmente recibe. Estamos hablando entonces sobre el gran condimiento llamado fe. No nos cansamos de hablar de él porque es por la fe que nosotros podemos entrar en relación con Dios. No hay otra forma. La fe es aquella característica que hace que nosotros podamos ver como cierto el futuro. La fe nos hace ver el futuro. La fe es eso que nos ayuda a tener esperanza en algo que todavía no pasó, pero que puede pasar. La fe no apunta al presente. La fe apunta al futuro, hacia adelante. La fe se da cuenta que no tiene algo ahora. A mí me falta, por ejemplo, usted puede decir, me falta la salud. No me siento bien. Y la fe no dice, me siento bien aunque me siento mal. No, no. La fe dice, me doy cuenta que me siento mal, pero creo que me puedo sentir bien si Dios me toca. Creo que eso puede cambiar. Creo que dentro de un instante eso puede ser historia. Se da cuenta del presente, pero cree en el futuro. Casi siempre en un futuro cercano, pero puede ser un poquito más lejano también. La fe no apunta al presente, sino que apunta al futuro. Nos capacita para mirar hacia adelante. No para mirar mi situación actual, que casi nunca es la situación perfecta. Me capacita para mirar hacia adelante. Y miro y lo veo con esperanza. Veo promisorio. Veo que algo bueno está por venir y no malo, porque Dios está de mi lado. La fe me ayuda a creer lo que no es posible. Es imposible. A mí me gustaría, pero no se puede. No se puede, claro, porque nos paramos en el hoy. Hoy no se puede, pero ¿qué sabemos si mañana sí se puede? Si mañana sí Dios va a hacer algo. Hoy no lo tengo. Y mañana la fe me ayuda a creer lo imposible. Pero también la fe me ayuda a asumir riesgos. A meterme en lío. No, es decir, hacer sacrificios. Hacer cosas que normalmente yo no haría. ¿Por qué? Porque yo hoy no tengo algo, pero mañana lo voy a tener. Yo hoy no veo la victoria y mañana lo voy a ver. Y me pongo a trabajar y a invertir en esa victoria que todavía yo no veo. Esa es la historia de la fe. La fe hace que yo me pueda sacrificar. No es que como yo me sacrifico, Dios me bendice. Sino que porque yo tengo fe, me sacrifico. Y por esa fe, Dios bendice lo que hacemos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, estoy medio trabalengo hoy. ¿No? Estamos bien. Gloria a Dios. Todos con los ojos abiertos. Estoy más que contento. Gloria a Dios. Es que la palabra de Dios es superior, impresionante. Supera a los predicadores. ¿No? Y llega a los corazones. Una bendición. Y por eso le digo que la fe nos lleva a asumir riesgos. Riesgos. A superar barreras. No crea que Noé se la llevó de arriba tampoco, ¿no? Noé tuvo que enfrentar situaciones dificilísimas. Muy complejas. Pero dice la Biblia que Noé era un tipo de fe. Una persona llena de fe, de confianza, que podía mirar el futuro como cierto. Ese Noé que nosotros lo estamos tomando como tipo y ejemplo para nosotros. Entonces, yo pensé en tres cosas. Primero, ¿qué es lo que puede ir en contra de la fe? Cuando tocan algo que yo quiero mucho. Entonces, cuando uno tiene fe y quiere alcanzar algo, tiene que animarse a invertir la vida. A invertirlo todo. A invertirlo todo. Noé y su familia hicieron una gran inversión. Dios le habla, le dice, tenés que hacer un barco. Y al otro día no estaba el barco. Tenés que hacer el barco de madera de ciprés, le dice. Ninguna otra madera de ciprés. Así que, Noé lo que tuvo que hacer es, tengo que conseguir madera de ciprés. Y hay varias formas. Uno es, usted va y corta árboles cipreses. Y los trae. Tiene que buscarlos a donde sea que estén, cortarlos, traerlos, sacar la corteza, estacionarlos. No sé qué más, cortarlo en tablas. Bueno, Adrián sabe un poco más de eso. Y tener ahí toda la madera para arrancar. Esa es una. Para eso usted va a necesitar hachas, sierras, varias hachas. Imagínese contar miles y miles de metros. Tiene que usar no sé cuántas hachas. Si no, ir al acerradero y comprar. Capaz que en ese momento había quien tenía y le comprar. Cualquiera de las dos cosas, ¿qué le llevaba a Noé? Inversión, ¿no? Tenía que poner plata, tiempo, esfuerzo, sus bienes. No crea que la fe es solamente un acto místico, ¿no? Un acto mágico por el cual decimos, sácate y de repente tenemos todo lo que queremos. Sino que la fe hace que yo me juegue. Y créame, cuando la fe llega al bolsillo es que la fe es grave. Cuando la fe hace que yo me embarque en una aventura, que hace que yo tenga que invertir en esa aventura, es que esa fe es de verdad. Porque mientras no toca nada mío, no pongo de mi tiempo, no pongo de mi esfuerzo, no pongo de mis capacidades y no pongo de mis bienes. Bueno, así cualquiera tiene fe. Pero, ¿será fe eso? La fe hace que yo me arroje, que yo me meta en el tema, que yo ponga, ponga de lo que soy. La fe hace que yo asuma el proyecto de Dios como mi proyecto. No lo vengo a visitar a Dios el domingo. Vivo con Dios y en su proyecto. Y en eso pongo todo, pongo todo. Queridos, si no estamos persuadidos, si la fe no nos encendió, cualquier esfuerzo nos va a parecer demasiado. Tres veces por semana hay que ir a la iglesia, es demasiado. A las diez de la mañana, es demasiado. Dos horas duran los cultos, es demasiado, es demasiado. Que hay que ir a ayudar a los que no tienen nada, es demasiado. ¿Cuánto hay que poner? Es demasiado. ¿Cuánto esfuerzo hay que hacer? Siempre es demasiado. ¿Por qué es demasiado? Porque no es mío el proyecto. Veo como que el otro está haciendo algo y yo le doy una limosna, lo ayudo un poquito. Ahora, cuando el proyecto es mío, pongo lo que haya que poner, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que salga adelante. Y hermano, Dios nos está compartiendo su proyecto. Su proyecto se llama iglesia. Su proyecto se llama salvación. Su proyecto se llama buenas noticias. Y quiere que nosotros todos seamos colaboradores de Dios. Y que metamos todo en eso, incluso todas nuestras cosas. Nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestro tiempo, nuestro dinero. Todo, todo, todo lo que tenemos, que lo pongamos a disposición de Dios. No de una persona, de Dios. Y cuando haya que poner, pongamos lo que haya que poner. No piense solamente en el órgano más delicado del cuerpo, la billetera, ¿no? En otros, también. En otras cosas que usted también puede poner al servicio del Señor. Bueno, me entiende que no le estoy pidiendo plata, ¿no? No entendió. No le estoy pidiendo plata. Ahí va. Bueno, ahora sí se entendió, ¿no? Que consta en las cámaras. Pastor Pablo Esparta nunca pidió plata en el día de la fecha. Pero sí que nuestro Dios nos anima a meternos de pies y cabeza en lo suyo. Si no, no es fe. Si yo no me juego, no es fe. Es otra cosa. Es un buen sentimiento. Es un deseo. Pero no es la fe que hace que yo me juegue. La fe también hace que nosotros podamos superar el deságnito. La familia de Noem empezó a trabajar. Empezó a trabajar. Trajeron la madera, empezaron a construir y así. Pasaron algunos meses. Los meses se transformaron en un año. Y pasó otro año. Y otro año. Ya van cinco años que estamos trabajando. No hay una nube. No hay nada. Y seguían trabajando. Y llegaron los diez años en que construían y construían y construían. Y no pasaba nada. Once, doce, trece, catorce, quince años. Nada. Yo no sé. Pero si usted está quince años trabajando y no ve el resultado. Y cerramos y nos vamos. Veinte años. No pasaba nada. No pasaba nada. Impresionante lo que duró la fe de Noem sin que decaiga. Sin que se desanime. ¿Qué habrá pasado por la mente de ellos? ¿Qué pasa por nuestra mente, no? Cuando iniciamos algo y no vemos los resultados. ¿Cuándo tendríamos que ver los resultados para no desanimarnos? Supóngase que usted hoy toma una decisión, ¿no? Dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa. ¿No? Y usted lo hace hoy y ya mañana espera ver los resultados. ¿Pasado? ¿Cuándo? No sabemos. En general nos desanimamos bastante rápido. No pasa un tiempito y al final no pasa nada. No pasa nada. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no, no está pasando nada. No hay resultados. Noé tenía bien claro el llamado de Dios. Él se acordaba de esa voz que le había hablado y que le había encendido la fe. ¿Vio que hoy cantábamos fuego, 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 fuego? ¿No? Todos esos fuegos. ¿No? Y por ahí alguno entró acá y dice, entré a la secta de los piromaníacos. ¿No? Dice, ¿qué pasó acá? Fuego, fuego, fuego. Estamos hablando de la pasión. ¿No? Vio que la pasión es como un fuego adentro. ¿No? Cuando usted se enamora hay fuego, hay pajaritos ahí. Como eso que pintó mariposas de colores, de todo. ¿No? Todo eso pasa dentro del corazón, ¿no? Nosotros hablamos de fuego como una pasión. Una pasión que nos tira para adelante. Es la pasión que se encendió en Noé y que hizo que no se desanime. Nosotros queremos esa misma pasión ardiendo adentro a nosotros. Estar apasionados por Dios. Apasionados por sus cosas y apasionadamente esperanzados en todo lo que Él va a hacer. Porque Él va a hacer muchas cosas. Con usted, no con el que habla. Pero yo hace poquito que vengo con usted. Pero yo hace tanto que vengo que ya Dios se olvidó. Con usted. Con todos. Dios te tiene señalado. Algo va a pasar con vos. Algo especial. Dios tiene una bendición. No dejemos que el desaliento nos desmaye por adentro. ¿No? Es como un desmayo interior el desaliento. Dice el proverbio que el desánimo es como una enfermedad. Búsquelo en su casa. Proverbios 17, 22. El desánimo es como estar enfermo. Te imposibilita de hacer cualquier cosa. No dejes que el desánimo haga nido en tu corazón. Más bien, fortalecete en la fe. En la fe. Muchas buenas obras se acaban por el desánimo. Se quedan por el camino. Empiezan con mucha garra. De hecho, muchos ministerios en la iglesia arrancamos y somos 100 personas. Y cuando pasa un poco de tiempo, son menos personas. ¿Qué pasó entre aquí y allí? Hubo desánimo en el medio. Algunos se desanimaron. Yo pensé que era otra cosa. Al final no tengo tiempo. Pensé que lo iba a hacer mejor. Pensé que me iban a dar un cargo. Pensé, pensé. Me desánimo, me desánimo. Y al final, llegan los que no se desanimaron. Por ahí no son los más capaces. Son los más fortalecidos. Los que tomaron el proyecto como propio. Los que están llenos de fe. Los que tienen fuego, fuego, fuego en su corazón. Aleluya. Hermanos, cuando parezca que no pasa nada, parémonos en la fe. Pues eso nos va a animar. Nos hará ver muy cercano la victoria. ¿Me dice amén? Muy bien, ¿eh? Aparte de todo, hoy no vamos a ser largos. Pero sí, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a hacer algo en nuestro corazón. Y otra es, cuando no me entienden. No, yo quiero hacer algo y los demás no me entienden. Yo quiero iniciar una buena obra y los demás no me entienden. Yo quiero iniciar un negocio y los demás me dicen que estoy loco. No, yo quiero algo y nadie me entiende. Nadie me entiende. O me ignoran, o me critican, o se burlan. ¿No que alguna de esas cosas todas la hemos sufrido? ¿No? Ah, vos qué vas a... Ya está. Ahí ya te borraron de un plumazo, ¿no? Qué feo. O directamente te dejan hablar como los locos, ¿no? Sí, voy a hacer esto, esto, lo otro. Me pasás la sal, listo, ¿no? No te escuchan. No tiene ningún sentido lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque te desestiman totalmente, ¿no? Eso es la incomprensión. También te pueden atacar. Yo me imagino a los conciudadanos de Noé. Noé construyendo ese mastodonte. Al principio sabrán, les habrá sorprendido, ¿no? Este que está haciendo. Cuando sabían que era un barco, este está loco. Un barco, acá no hay agua, no hay nada. Estás mal, ¿eh? Pero cuando se enteraron de que en ese barco iba a entrar Noé y todos ellos iban a morir, no les habrá caído muy alegre el tema, ¿no? Este que se piensa, dice. Que él se salve y nosotros nos morimos. Está loco. No solo es loco, es un tipo malo, dice. Nos desea la muerte a todos nosotros. Todas las etapas de la incomprensión. Ignorarlo, burlarse, pelearlo. A usted le puede pasar, ¿eh? Si usted quiere hacer las cosas bien, seguramente le va a pasar este tipo de cosas. ¿Usted quiere ser recto en su trabajo? Fíjese que va a tener detractores. Va a tener quienes lo critiquen. Va a tener aquellos que le van a hacer un boicot. Porque cuando la luz brilla, las tinieblas se enojan. Porque muestran la diferencia. Supónganse que todos trabajan a determinado ritmo. Y usted, como es un hijo del Señor, quiere trabajar mejor y quiere trabajar más. ¿Qué va a pasar? Los otros se van a enojar. Eh, vos trabajás de más, ahora nosotros nos van a decir que trabajemos como vos. Es la incomprensión que va a venir. No lo van a entender. Y entonces la Biblia nos dice algo. Jeremías 15, 19, no hace falta que lo busquen ni nada. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan a ti. Y eso habrá estado resonando en el corazón de no. Yo tengo que influir. No voy a dejar que me influyan. Yo soy el que tengo la verdad, no ellos. Yo soy el que tengo palabras de vida, el que tengo luz. Yo voy a dar. No voy a dejar que ellos me ahoguen mi fe. Créame que el poder de la masa es mucho. Usted está ahí y le dicen, no, estás loco, no, no puede ser. Si todo el mundo va para otro lado, el tic, tic, va cayendo la gotita. Y en un momento usted puede bajar los brazos y decir, está bien, tienen razón. Al final, ¿qué quiero yo? Cambiar el mundo. Y de repente está corriendo para donde corren todos. No deje que ocurra eso. La fe se eleva por encima de las circunstancias, por encima de las influencias y logra lo imposible. ¿Me dice Amén de nuevo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos somos llamados a marcar la diferencia. A demostrar el poder de Dios en este mundo. Que nadie nos persuada de otra cosa. Todavía tenemos algunas cosas lindas que decir, pero voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Finalmente llega el tiempo de la bendición. Noé pasa todo lo que tiene que pasar. En un momento suben todos los animales al arca. Después de eso, se cierran las puertas, empieza a llover, se inunda todo el mundo conocido. Y el arca empieza a flotar. Y los únicos seis, ocho seres humanos que quedan vivos están adentro de ese arca. Que durante un año navega, navega, navega por las aguas hasta que se posa en el monte, seguramente el monte Ararat. Y ahí comienza una vida nueva. Como símbolo de esa vida nueva, de este proyecto precioso de Dios, aparece un arco iris. Donde Dios le dice, te garantizo que nunca más voy a destruir por las aguas al mundo. Mirá, mirá, esta es la promesa para vos. Finalmente llega el tiempo de la bendición. Llega el tiempo de la bendición. Dios tiene un proyecto maravilloso para cada uno. Lo tuvo con Noé, lo tiene con nosotros, porque todos somos como Noé. Todos el Señor nos ha seleccionado en forma especial para ser bendecidos y para llevar adelante cosas valiosas. Dios tiene un proyecto maravilloso para cada uno y para usted también. Puede ser que usted sea muy joven, que vos seas muy joven, que tengas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 años, muy jovencito. Puede ser que tenga ya muchos años, 60, 70, 80. Para todos hay proyecto, para todos hay lugar, para todos hay un plan que nos tiene trazado, para cada uno. Y vemos ejemplos, pero nos faltaría el tiempo para contar ejemplos de gente de todas las edades que se ha involucrado en proyectos sobrenaturales y que Dios los ha bendecido. Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere bendecir nuestra vida. Aleluya. El proyecto de Dios incluye dos cosas. La bendición para su vida y también la posibilidad de hacer cosas que cambien el mundo. Dos cosas. Dios quiere bendecirlo a usted, pero Dios lo bendice porque quiere que usted dé, que usted se meta en un proyecto más grande que su vida y empiece a influenciar bien a otros. Dios, el proyecto de Dios incluye bendición para su vida y realizar las cosas maravillosas que Dios tiene para usted. Esa bendición de Dios es para el futuro y también es para el presente. Decimos que es para el futuro porque la Biblia nos habla de un lugar impresionantemente bueno donde hay bendiciones y deleites que ningún ser humano conoció. Ese lugar se llama cielo, es el lugar de permanencia, el lugar de habitación permanente para todos aquellos que creen en el Señor. Finalizada la vida aquí, entraremos a otra vida y esa vida puede ser en el cielo. La Escritura dice que el que no cree ya está condenado, pero el que cree entonces entra en esta vida eterna. La fe es para el futuro y el futuro llega. Siempre llega el futuro. Hoy es futuro, mañana va a ser presente. Y un día ese presente va a ser que hayamos partido de este mundo. ¿O no? ¿Usted pensaba quedarse para siempre? Todos en un momento vamos a partir y nadie tiene la fecha, ni el día ni la hora en la cual partiremos de este mundo. Nadie tiene la vida comprada. Lo que sí podemos tener es el futuro asegurado, el futuro eterno, el cielo junto al Señor. Esto es algo de muchísimo valor, no es algo menor, es algo que nos puede llenar de gozo, que nos puede quitar la esclavitud de tener miedo a la muerte. Se pueden cortar esas cadenas y vivir felices todo el tiempo que Dios nos regale aquí en la tierra. Y cuando llegue el momento de partir, lo haremos con gozo, pues tenemos ganancia al llegar al cielo. Aleluya, aleluya. Dios tiene preparada una bendición para aquellos que creen en Él, para el futuro. Y esa bendición comienza también en el presente. Si usted entra en una relación de verdad con Dios, hoy mismo Dios puede bendecirlo. Hoy mismo Dios puede tocar su vida. Pastor, usted me habla de cambiar el mundo. Yo no lo puedo cambiar ni yo. No estoy bien, me siento mal, estoy triste, tengo un bajón. No entiendo bien de lo que me está hablando, pero lo que sí creo es que Dios puede hacer algo y que yo quiero cambiar. Dios primero quiere restaurarlo a usted. Primero Dios quiere bendecirlo a usted para que usted pueda darle a otros. Lo primero que necesitamos es restaurar nuestra relación con Dios. Una relación de verdad. No de ver en un dibujito, no de leer oraciones que no son mías, sino de tener un encuentro real y verdadero con Dios. Eso es fundamental. Si usted no se encuentra con Dios, su vida no va a cambiar. Si usted no se encuentra con Dios, no va a tener fe, ni va a tener fuerza, ni va a tener cielo después de esta vida. Tiene que encontrarse con Dios. Tiene que pedirle perdón por haber vivido alejado de Él. Por las cosas malas que hacemos, aún por nuestros malos pensamientos. Todo eso que ofende a Dios, hay que pedirle perdón. Hay que decirle que Él venga a nuestra vida. Que nos limpie de toda maldad. Que nos transforme en ciudadanos del cielo. En hijos de Dios. Yo quiero darle un instante para cerrar los ojos. Vamos a cerrar todos los ojos. Y le pido que piense. Tengo una relación con Dios. ¿Realmente tengo una relación que haya impactado mi vida? ¿Mi vida ha cambiado a raíz de algún encuentro que tuve con Dios? ¿O no? ¿O solo he escuchado historias de otros? Si usted no se ha encontrado con el Señor, hoy Dios quiere bendecirlo. Hoy Dios quiere cambiarle la vida. Y le voy a decir cómo. Usted va a tener que pedir perdón por su manera de vivir. Por sus pecados. Y decirle al Señor que venga a vivir a su vida. Que lo cambie para siempre. Si usted desea eso, póngase de pie en el lugar donde está. Porque vamos a orar y Dios va a hacer algo en su vida. Si usted quiere cambiar su forma de vivir. Si usted quiere la bendición de Dios. Aleluya. Quiere tener un encuentro real y verdadero. Lo animo a ponerse de pie en el lugar donde está. Aleluya. 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 Si no ha tenido este encuentro con el Señor hasta hoy. Hoy es el momento de tenerlo. Hoy es el momento de tenerlo. Aleluya. Aleluya. Lo animo a pasar aquí adelante. Venga, de unos pasitos más acá. Como para decir. Estoy decidido. De verdad que yo quiero este cambio en mi vida. Que se note. Soy yo. No es otro. Soy yo. Yo quiero cambiar. Quiero pedir perdón por mi manera de vivir. Y yo creo que el Señor Jesús va a cambiar mi vida para siempre. Aleluya. Quiero tener un encuentro con el Señor. Si usted nunca lo hizo. Hoy va a pasar de muerte a vida. Si usted ya lo hizo. Hoy se va a estar reconciliando con Dios. Oh Jesús. Oh Jesús. Si usted todavía necesita pasar. Hágalo con libertad. Venga, venga, venga. Venga. Es la forma de decir. Yo quiero. Yo quiero. Yo necesito. Yo quiero este encuentro real y verdadero con Dios. Aleluya. 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 Vamos a hacer una oración. Yo lo voy a indicar. Y usted lo va a decir con sus propias palabras. Orar es hablar con Dios. Y usted dígale a Dios. Dígale a Dios que lo perdone por sus pecados. Por todas las cosas malas que hizo. Los malos pensamientos. Por haber vivido un tiempo alejado de él. Pídale perdón a Dios. Señor, te pido que me perdones. Te pido que me perdones mis malos actos, mis malos pensamientos, mis celos, mis envidias. Te pido que me perdones toda una vida de haber estado alejado de ti. Perdóname, 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 perdóname. Dígaselo con sus propias palabras. Dígaselo con tus propias palabras. Perdóname, perdóname, limpiame. Quiero que todo eso se vaya. Quiero estar libre. Quiero que se corten las cadenas, Señor, de las cosas malas. Y ahora te pido que vengas a vivir a mi corazón. Ven a vivir en mi vida. Que venga tu vida a mi vida, oh Dios. Dígaselo con sus propias palabras. Dame de tu vida, dame de tu vida, dame de tu vida, oh Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús. El resto de los asistentes, vamos a levantar nuestras manos, vamos a bendecirlos. Padre celestial, a todos aquellos que han pasado aquí, que ahora, Señor, puedan sentir en su corazón cómo la vida del cielo invade sus cuerpos, invade sus corazones, invade sus mentes. Dios, derramate sobre ellos, derramate sobre ellos, oh Dios. Ven ahora, ven ahora con un refresco, con una vida nueva, Señor. Con algo que cambie el rumbo de su vida para siempre. Oh, Señor amado, creemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que han dado este paso de fe, que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado la obra de Cristo. Oh, Señor amado, derrama, derrama sobre ellos tu paz, tu amor, tu vida, tu unción. Aleluya, aleluya. Los bendecimos en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Mientras algunos hermanos van a pasar a estar orando, a estar bendiciendo, a estar ayudando. No todos los líderes de grupos de vida van a estar pasando para bendecir a los que están aquí al frente. Todos los demás que queremos servir a Dios y todavía no estamos sirviendo como Él quiere que nosotros sirvamos. Vamos a estimularnos a la fe, vamos a empezar a creer que Dios puede hacer lo imposible. Incluso que Dios puede sanarnos, que Dios puede cambiarnos, que Dios va a abrir las puertas para algo sobrenatural. Diciéndole al Señor que nosotros podemos creer. Aleluya, aleluya. Si puedes creer. Empezamos a creer. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Si tu cuerpo se sanará. Vida Dios cambiará. Oh, sí, Señor. Si puedes creer. Amado, Jesús, amado. Si no se abrirá. Oh, sí, Señor. Gloria de tu ser. O sea, Dios, caroma. Si no se abrirá. Su fuego te abrazará. Si puedes creer, su fuego te abrazará. Si puedes creer, mis montañas se moverán. Si no se moverán. Dennis enfermos, se sanará. Grida a Dios Si puedes creer Que Dios se abrirá Su gloria desespera Su fuego te abrazará Si puedes creer Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su fuego te abrazará Si puedes creer Demoniosidad Cadenas caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Suavemente Aleluya Cuando la fe actúa Cuando la fe actúa Cosas preciosas pueden ocurrir Aquí hay una cantidad De personas que han decidido Iniciar un nuevo camino con Cristo Si usted tiene Si usted tiene alguna necesidad En esta noche Lo invitamos a pasar adelante Con gusto estaremos orando Si usted tiene una enfermedad Si usted tiene un proyecto en el Señor Que todavía no sale Si usted necesita trabajo Si usted se lleva mal en su matrimonio Si usted se lleva mal en su matrimonio Venga porque es el tiempo de la bendición Si usted se lleva mal en su matrimonio Si usted puede creer Aleluya Señora Grandes cosas Puedes creer Oh si Señor Esa montaña Esa montaña se moverá Los enfermos se sanan Tu vida Dios cambiará Si puedes creer Amén Aleluya Aleluya Hermano Queridos Estamos ministrando aquí Se está aconsejando a la gente Tal vez no podemos Cantar ahora con todo el corazón Como quisiéramos Por respeto a esta oración Que estamos llevando adelante Pero yo quiero hacerle un desafío Que esta semana la viva con fe Que esta semana usted crea Que algo especial va a pasar Que usted no se desanime mañana Sino que tenga la capacidad Para ver lo que va a pasar después Y eso va a ser una bendición Porque usted va a vivir distinto Déjame orar por usted Como despedida Padre celestial Cada uno de estos hermanos Que han venido hoy Que están sedientos De ti Y sedientos de ver Como obras Que esta semana Sea una semana llena de fe Llena de poder Llena de desafíos Llena de oportunidad De servirte Aleluya Poné tu mano Sobre cada uno de ellos Se encienda el fuego de la pasión El fuego de la fe En cada corazón Y tengamos una semana distinta Y llena de ti Para la gloria de tu nombre En nombre de Jesús Amén Y amén El Señor lo bendice hermano Cuéntenos la semana que viene Como después Dios los bendiga mucho Nos encontramos el viernes Díaz 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 Díaz